Tierra bendita del sur A la orilla de la mar Tierra bendita del sur A la orilla de la mar Desde que va el imperio A ver quién da más Que se queda en un imperio, a ver quién da más Maraná, Maraná, o me llame tú Y la gente que me ha sido bajo tu cielo al sol La tibia y el perche, caleta y el limoná La tibia y el perche, caleta y el limoná La tibia y el perche, caleta y el limoná Caleta y el limoná, que digan paro lo alto Y en la mala la soñía, que digan paro lo alto Y en la mala la soñía Maraná, Maraná, o me llame tú Y la gente que me ha sido bajo tu cielo al sol Para que te hagas la Virgen, dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Para que te hagas la Virgen, dueña de mi corazón Para que te hagas la Virgen, dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Y en la virgen de la gracia, que reduce como el sol Y en la virgen de la gracia, que reduce como el sol Málaga, Maraná, o me llame tú Y la gente que me ha sido bajo tu cielo al sol Un exalto malagueño En el mundo no se igual Que en el mundo no se igual Que la tribuna lo pobre, mientras que a un vivo pasa Que la tribuna lo pobre, mientras que a un vivo pasa Málaga, Málaga Oble y hable tú Y la gente canta en su rio A un siel amal